Ok, Eduardo, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me agarraste en la calle, por eso me tardé unos minutos, perdón. No, 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 tranquilo, tranquilo. Más bien, gracias por conectarme, por conectarte a esta hora. Dame un segundito y ya vamos al aire, ¿ok? Seguro. Dame. ¿Cómo vas, Jesús? ¿No tienes? Esa es la que arranca y yo me incorporo. No está agarrándome, ¿no? Es que creo que hay un problemita con la señal. Bueno. ¿Está bien, usted? ¿Ah? ¿Está bien, usted? Bueno, no, no. Sí, claro. Disculpa, me escondí. Ese, blanco, allí. Ajá. No. Creo que hay un botón. No, bueno. Listo. Eduardo, gracias y discúlpame. ¿Sí? Vamos. No, no, no. Vamos a tomar la conexión. Bueno, amigas y amigos, les decía que en el día de ayer hablamos un poco acerca de esta situación que comentábamos de la anulación de un número importante de cédulas de Colombo venezolanos. Esto mantiene preocupado a una gran comunidad, Eduardo, de lo que está pasando con ellos. Y queríamos conocer el punto de vista que tienen ustedes como representación diplomática y qué han hecho al respecto a ustedes para tratar de ayudar a estas personas. Sí, señor. Bueno, primero que nada, buenos días y como siempre, gracias por el espacio. Mira, evidentemente, como tú lo dices, la situación, para contextualizarlo un poco, es la siguiente. La Registraría Nacional, a raíz de una resolución de fecha muy reciente, ha estado revisando un aproximado de 300.000 nacionalidades que fueron otorgadas. De esas 300.000, hasta ahora, se han anulado 42.000 cédulas de ciudadanía y registros civiles. Y, evidentemente, hay que decir dos cosas. La primera es que sabemos y lamentamos porque es así y sería muy hipócrita no decirlo, que hay muchos ciudadanos que han asumido o asumieron métodos fraudulentos para obtener esta ciudadanía, pero también hay muchos, muchísimos y miles de venezolanos, específicamente, que apegados a derechos, que apegados a la jurisdicción colombiana, obtuvieron su ciudadanía en buena línea. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, primero, que no se ha notificado a la mayoría de estos ciudadanos sobre estos procesos. Y eso, sin duda alguna, viola un proceso fundamental, un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa. ¿Cómo se están enterando los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos se están enterando cuando van a hacer algún trámite con su cédula de identidad o los detiene un policía en la calle y les dice, mire, usted tiene un problema con su cédula, diríjase a la registraduría. En ese sentido, nosotros, bueno, en las últimas horas hemos estado en conversación con la Cancillería colombiana, un poco, que es nuestro canal regular como embajada, para que ellos nos ayuden a canalizar un encuentro con el registrador nacional a los fines de aclarar varias cosas. Primero, tenemos que decir también, en serio, que estos casos son individuales. Es decir, no sabemos, cada causal de anulación de nacionalidad puede ser por temas distintos, por falta de documentación, por documentación presuntamente irregular, por falsas apostillas o presuntas falsas apostillas. Es decir, cada caso es particular, por lo cual, una de las cosas que le hemos recomendado a los ciudadanos, en primer lugar, es que lleven su caso de manera individual. Ejercer una acción colectiva en este sentido es complicado porque no todas las anulaciones tienen que ver con las mismas características o las mismas razones del porqué de la anulación. También está pasando, Sergio, que las personas que logran acceder a la resolución de anulación no les dice el porqué le está anulando la cédula. Es decir, no le dicen, mira, porque tú tenías la partida de nacimiento falsa o porque la apostilla no era real. Es decir, no está en esa resolución el verdadero motivo del porqué se le está revocando la nacionalidad, cosa que, sin duda alguna, dificulta el derecho a la defensa del ciudadano. Entonces, ¿qué estamos nosotros sugiriéndole a los venezolanos que están en esta situación? Y ayer también quiero aprovechar para reconocer el trabajo que está haciendo Cedrisuela en este sentido. Bueno, lo primero, Cedrisuela, es que es una página además de venezolanos en Colombia que siempre está pendiente de todos los temas de los venezolanos. Lo primero es acudir a la notaría donde usted hizo todos sus trámites. Es decir, vaya a la notaría donde usted certificó, autentificó todo su expediente y pida copia de ese expediente. ¿Por qué? Porque ahí están las pruebas que usted necesita para lograr la reposición de su nacionalidad. Y después vaya a la registraduría para que en la registraduría usted se informe del expediente o el proceso que le tienen abierto y usted pida que le sea entregado ese proceso. Porque están pasando dos cosas, Sergio. La primera, como te dije, no está habiendo una notificación a los ciudadanos. ¿Y qué está sucediendo? Que la registraduría ha dicho que ellos han notificado a través de su página web o que han notificado a través de un cartel en la sede de la registraduría. Pero la verdad es que ningún ciudadano todos los días se mete en la página web de la registraduría ni todos los días los ciudadanos van a la registraduría a preguntar si su cédula es verdadera o es falsa. Entonces, bueno, ahí hay una violación al debido proceso y yo creo que es importante que esos ciudadanos lo tengan claro. Lo otro es que también hay un link en la registraduría que te permite tú revisar si tu cédula está vigente o no está vigente. Yo creo que es importante que todo venezolano que hoy en día haya obtenido su nacionalidad a través de este proceso con la registraduría chequee el estatus de su cédula y si no le aparece vigente vaya de manera inmediata a la registraduría para poder conocer su situación. Y sobre este particular los ciudadanos tienen varios caminos jurídicos que el equivalente a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en Venezuela le da aquí en Colombia para poder recurrir a estos actos. El primero es un derecho a la tutela sobre la afirmación de la violación de derechos a los procesos fundamentales es decir el derecho a la notificación el derecho a la defensa y al tú probar tener la prueba pues de que al final la administración que es la que te está presumiendo tu mala fe es la que tiene que de alguna u otra forma comprobar eso y tiene que darte el espacio para que tú puedas llevar todas esas pruebas. También tienes un proceso que si el derecho de tutela no te termina funcionando es un derecho además que puedes tener respuesta entre 8 y 10 días es decir es bastante rápido puedes recurrir a un recurso en el contencioso administrativo con reposición de derechos esto quiere decir que tú alegas ante un contencioso administrativo la violación al debido proceso que se te violaron tus derechos y el tribunal ordena la reposición de tus derechos con una cautelar para que tú puedas entonces en ese laxo presentar todos los descargos que te permitan y lo último es que en Colombia ahí como en Venezuela tú tienes derecho a hacer un recurso de revocación directa con el administrador es decir con el administrador es decir el que ejerce la acción jurídica en este caso o el acto administrativo en este caso que es la registraduría si tiene alguno de los causales que el artículo 93 de la ley equivalente a los procesos administrativos acá en Colombia de esos causales que lo vamos a colocar también en las redes de la embajada en las próximas horas para que los ciudadanos lo sepan tú puedes acudir directamente a la ministra a decir te equivocaste me violaste te has incurso en estos causales y debes ejercer una tutela de reposición que te permite entonces tener nuevamente esos derechos ahora ¿qué estamos haciendo nosotros Sergio? estamos de todas maneras buscando una reunión como te comenté como el registrador nacional para explicar esta situación para nosotros ponernos a la orden en cualquier aclaratoria de efectos generales por ejemplo te comento hay un problema con la apostilla tú sabes que en Venezuela tú puedes apostillar a través de un tercero y si yo vivo en Colombia y yo necesito apostillar mi partida de nacimiento puedo hablar con un primo que esté en Venezuela y pedirle que vaya y haga el proceso por mí entonces aquí en Colombia eso no se puede la apostilla tiene que ser personalísima entonces el criterio jurídico con el que se evalúa por ejemplo ese caso de la apostilla es que si bueno si la apostilla de la partida estaba a mi nombre pero la tramitó Sergio Noveli entonces esa apostilla es falsa no eso en Venezuela no es así también hay otro problema con la apostilla hay apostillas muy viejas del 2013, 2014, 2015 que ya tú las buscas en la página web de la Cancillería del Régimen de Maduro y no existe la página no hay manera de comprobarla entonces como están haciendo procesos de revisión entonces dicen o presumen que esa apostilla es falsa ahora hay una cosa que me preocupa de todo esto bueno hay muchas cosas que preocupan pero una de las tantas es que muchos han sido detenidos por tener esta cédula que es considerada falsa o por lo menos falsificada o con problemas ¿qué ocurre con estas personas que llegan a ser detenidas? incluso hay más de una que ha sido detenida por 72 horas y además que se siente vulnerado en su derecho porque él es ciudadano en todo caso mira la detención la detención en este caso es un procedimiento irregular ha sido la excepción más no la regla pero como tú dices ha habido casos en esos que nosotros también hemos atendido de manera directa pero esto es un procedimiento irregular ¿por qué? porque la resolución de la registraduría es una resolución de efectos administrativos no tiene efectos penales entonces lo que pasa también y eso hay que decirlo que ha habido mucho desconocimiento de la autoridad policial de saber qué hacer con este proceso lo que recomendamos en este sentido es si usted es requerido por un funcionario policial su identificación y esa identificación el funcionario le comenta que tiene algún problema con la registraduría si es verdad que el funcionario puede hacer una retención del documento lo que usted necesita es pedir dirigirse al CAI del sector donde usted fue detenido o donde fue retenido pedirle que le den una acta donde certifique la retención de su documento que es un acta administrativa que debe hacer el jefe de la policía de ese cuadrante y con eso usted después puede ir a la registraduría para hacer todo el proceso no puede estar detenido si usted es detenido lo que le pedimos es que por favor se comunique con nosotros a través de nuestros canales de comunicación eficientes para nosotros poder a través de nuestra consultoría jurídica apoyar como lo hemos hecho en algunos casos pero la detención de todas la detención es irregular porque no hay una causa penal lo que sí puede haber después es que si la registraduría determina que usted falsificó algún documento o que usted presentó un documento que no era suyo o que usted utilizó una prueba para obtener su nacionalidad de manera fraudulenta lo que sí puede pasar después es que eso vaya a un proceso en la fiscalía pero es un proceso a posteriori es decir y la fiscalía tendría que analizar el caso y en todo caso tomar las decisiones que pueden ir desde deportarlo hasta abrirle un procedimiento judicial dentro de Colombia pero no tiene el efecto de la resolución de que usted le elimine la registraduría su ciudadanía su cédula de ciudadanía no tiene un efecto penal en el momento con lo cual una detención por parte de la policía es irregular de todas maneras nosotros vamos en las próximas horas lo hemos estado haciendo socializando esto con la policía nacional a los fines también de que los funcionarios también tengan esa instrucción eso no quita serio y eso es una cosa que ya escapa de las manos de todos nosotros que haya algún abuso por parte de algún funcionario en particular por desconocimiento de la ley o por cualquier otra otra razón que no quisiera especificarla propiamente para no afianzar en ese sentido pero que si no algo está sucediendo en casos muy mínimos pero como tú lo dices está sucediendo y evidentemente se hacen noticias porque son casos graves en todo caso en todo caso conversamos amigas amigos con Eduardo Battistini el representante diplomático de Venezuela ahí en Colombia en todo caso hay algunos hay personas que me que me han escrito y me dicen que efectivamente han vivido esta desagradable experiencia de ser detenidos y otros que han tenido malas también experiencias en la registraduría a la hora de tratar de solventar su problema pero así como esto también hay personas que me han escrito y me han dicho que han podido solventar la situación dentro de la registraduría de hecho ayer me comentaba una chica que me decía que efectivamente ella trató de explicar su situación y dijo que el tema de la postilla en Venezuela es complicado por todo lo que ya sabemos y pues le atendieron su caso dijeron que lo iban a estudiar como tú dices entiendo que cada caso debe ser individual y por eso es que no recomiendan una una denuncia masiva o una o en todo caso el término que usaste fue una denuncia colectiva ¿no? Sí o sea yo lo que sugiero y lo que sugerimos es que cada caso se ha tratado de manera particular por lo que te digo porque en cada caso tiene una particularidad distinta de las razones por las cuales fue invalidada su cédula de ciudadanía ejercer una acción colectiva nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante comunicacional para pedir que se respete los debidos procesos porque lo importante aquí la clave aquí es la notificación al ciudadano del acto en particular para que el ciudadano tenga el derecho a la defensa pero lo que sí es importante es que allí sea una acción particular nosotros podemos orientar con mucho gusto desde la embajada y de hecho vamos a sacar el día de hoy una guía paso a paso de qué se debería hacer pero qué recomendaciones nosotros podemos dar para estos casos y evidentemente vamos a tener siempre una posición pública como el comunicado que pudiste ver ayer que emitimos sobre este tema ahora lo que sí te comento con mucha responsabilidad Sergio es que nosotros también reconocemos y eso hay que decirlo con mucha responsabilidad porque uno no puede decir cosas para ganarse el aplauso de alguno hay problemas con muchas tracionalidades también que fueron obtenidas de manera fraudulenta y nosotros no podemos tomar una posición homogénea para todos los casos y eso yo lo que quiero decir con mucha responsabilidad porque yo no puedo convertirme tampoco en alguien que ampare esas cosas ahora eso no justifica que haya miles de venezolanos que estén siendo perjudicados por eso y es por eso que nosotros en ese sentido necesitamos orientar y tener un papel de orientación en este caso en un papel de defender derechos por ejemplo con las personas que han sido detenidas que hemos estado actuando en ese sentido y hacer todo lo que podamos hacer desde el punto de vista institucional para lograr que la registraduría entienda algunas particularidades que hoy en día se viven en Venezuela ojalá podamos nosotros por ejemplo lograr que este mismo mecanismo que logramos para la convalidación de títulos universitarios y notas universitarias podamos hacerlo para las partidas de nacimiento por ejemplo porque eso va sin duda alguna a ayudar muchísimo a poder solventar esta situación porque uno de los graves problemas que están viviendo los venezolanos acá Sergio es que la postilla de la partida de nacimiento es prácticamente imposible imposible porque no la consiguen en Venezuela o imposible porque no la pueden pagar entonces nosotros queremos hacer un esfuerzo muy importante y ahí sí te puedo decir que vamos a hacer todo lo posible para que ese mecanismo que logramos para los títulos se pueda hacer también para las partidas de nacimiento te consultan aquí muchas personas van con escasos recursos o quizás ninguno para contratar un abogado para estos trámites se requiere realmente un abogado y te preguntan la embajada estaría ofreciendo algún tipo de servicio de asesoría legal mira nosotros si se va a requerir un abogado nosotros tenemos un convenio firmado con el Politécnico Gran Colombiano donde el Politécnico Gran Colombiano pone a la orden de los migrantes venezolanos asesoría legal y acompañamiento en estos procesos nosotros tenemos un link que lo vamos a colocar en ese paso a paso que te digo para que se pueda atender y canalizar esos casos por esa vía y evidentemente no tiene la capacidad que queramos para poder atender a los 20.000 30.000 40.000 casos pero sin embargo allí se va a poder hacer una ruta importante en ese sentido pero también vamos a poder hacer esta ayuda a memoria público que permita también darle una ruta dibujar una ruta a los migrantes que estén en esta situación que por cierto no solamente ya es una violación de derechos a venezolanos estamos hablando también que es una violación o una presunta violación de derechos a un ciudadano colombiano entonces allí también la defensoría del pueblo colombiana tiene un papel importante y allá también se puede recurrir para pedir apoyo de defensa pública en este sentido y lo importante allí Sergio como te digo es que actuemos con mucha serenidad yo soy creyente de la institucionalidad colombiana y creo que nosotros podemos por la vía jurisdiccional por la vía legal lograr que los casos que realmente son verídicos y que obtuvieron de manera legal su nacionalidad puedan ser repuestos ahora lo que si no van a conseguir en nosotros Sergio es apoyo para los que de manera inescrupulosa han obtenido por medios fraudulentos ahora también hay que hacer una reflexión que esto es una cosa bidireccional Sergio el que acudió a métodos fraudulentos para obtener la nacionalidad no lo hizo solo también tuvo complicidad de algún funcionario del estado entonces ahí también tiene que ver un proceso de reflexión por parte del estado colombiano ahora porque en muchos casos la persona supongamos Eduardo no tenía conocimiento de que estaba de que pudo haber habido algún tipo de falsificación de documentos o algo fraudulento porque puede ser porque uno cree de pronto que estás haciendo bien y no es así ¿qué puede hacer esa persona? Mira Sergio yo te diría que no es tan así es decir el ciudadano que tiene sus papeles en regla y que tiene su papá o su abuelo colombiano y tiene su documentación en regla hizo su proceso de buena ley hizo su proceso en buena en buena ¿qué problema pudo haber tenido ahí? lo que te comento de la postilla en Venezuela que poderse va a traer un tercero y esos son esos son temas que son subsanables y que si esa persona tiene la convicción de que hizo todo su proceso de manera regular va a poder subsanar su problema el problema va a estar en que quienes hicieron el proceso irregular lo hicieron de manera consciente porque obviamente si yo no tengo ningún familiar consanguíneo colombiano y hice un proceso para hacerme colombiano ya de por sí ahí hay un dolo desde el inicio y ahí yo creo que por eso te digo esto va a ser un proceso donde los que y es lo que te digo quien va a recurrir en este proceso es realmente quien tiene sus papeles en regla lo que es muy injusto porque hay algunos detalles que insisto que necesitamos socializar con la registraduría que lamentablemente pues presumen unos hechos que no son ciertos como este insisto que es básicamente el caso de la apostilla donde entonces perjudican a un venezolano que ya es colombiano y que lo pone en una situación muy delicada desde el punto de vista jurídico pero también desde el punto de vista de la salud de la bancarización y de muchos otros temas que le afectan su vida como ciudadano dentro de Colombia de hecho me han escrito algunas personas donde me informan que como les quitaron sus documentos no pueden ni siquiera viajar y han tenido o bueno de hecho tienen suspendido el viaje que tenían previsto realizar sí porque además te anulan el pasaporte tiene una serie de implicaciones que son muy delicadas en ese sentido sí aquí te preguntan ¿puedo viajar a Estados Unidos con el nuevo PPT obtenido en Colombia? bueno para Estados Unidos tú puedes viajar es con pasaporte y con visa si no tienes visa no puedes entrar yo creo que esto tiene que ver más que todo por el tema de lo que ha ocurrido recientemente con la deportación la pregunta puede ser en ese sentido tú puedes entrar a Estados Unidos si tienes un pasaporte con una visa y el hecho de que tengas un permiso temporal de permanencia no te impide el entrar a los Estados Unidos lo que sí te impide es que si entras a Estados Unidos pidas asilo porque tú no puedes pedir asilo en un tercer país si tienes residencia permanente en un país distinto a tu país de origen así es así es eso incluso fue aclarado ayer por el propio gobierno de Colombia y además el gobierno de Estados Unidos quiero aprovechar que estamos conversando Eduardo porque sé que ayer se entregaron más de mil certificados de oficio a venezolanos por parte del gobierno colombiano esto que es Eduardo si mira en serio creo que lo conversamos cuando lo hablamos hace dos tres semanas no 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 hace como cuatro meses este programa te acuerdas ya va se nos fue se nos fue se nos fue el audio Eduardo ya me acuerdo lo hablamos el año pasado correcto sí correcto sí bueno es un programa que sacó el SENA con el Ministerio del Trabajo el SENA es el equivalente al INSE a lo que fue el INSE en Venezuela y esto es un programa que lo que hace es certificar a los venezolanos que tuvieron algún oficio en Venezuela y que hacen una prueba de tres meses acá para verificar sus conocimientos y luego de pasado ese proceso le certifican su competencia a los fines de que con esa certificación puedan ingresar al mercado laboral esto es un proceso totalmente gratuito y ayer como tú dices del 100% de los cupos de esta primera corte que fueron casi 2.500 ciudadanos el 30% fue destinado o fue ocupado por migrantes y en su mayoría migrantes venezolanos ayer tuvimos la oportunidad de acompañar este acto con el presidente Iván Duque con el Ministro del Trabajo porque como te digo fuimos parte en este proceso de la convocatoria y la socialización con nuestros hermanos venezolanos y la verdad que es un programa que viene enmarcado dentro de la política solidaria y la política migratoria positiva que ha tenido el gobierno de Colombia para los venezolanos acá dentro de este gran país ahora viene una segunda etapa de este programa que se va a anunciar en los próximos días una nueva convocatoria que entiendo va a aumentar el número de cupos y ahí hay que estar muy pendiente en las redes de la embajada porque tanto con el viceministro del trabajo como con el ministro vamos a estar haciendo anuncios en conjunto para nuestra población migrante esto es una oportunidad que no se puede perder es una oportunidad muy importante para los migrantes en Colombia porque como te digo va a hacer que tú puedas certificar tu oficio y con una certificación del SENA que es muy poderosa dentro del estado colombiano puedas acceder a trabajo pero además el presidente hizo un anuncio muy importante las personas que se graduaron de esta corte van a ir a la lista de empleo público nacional con lo cual es muy probable que de manera muy rápida puedan obtener trabajo dentro de la administración pública con lo cual eso es muy 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 importante Sergio porque eso le va a dar un estatus a estos casi mil venezolanos que estuvieron ayer de distinto de vida de estabilidad dentro de Colombia y para nosotros siempre es un orgullo poder ayudar de manera muy 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 grande muy pequeña pero como sea para que estos procesos puedan seguir impulsando y creo que es parte del plano de la utilidad de nosotros como embajada tenemos que estar sí aquí dos preguntas que surgen de nuestros amigos están conectados una de ellas qué información puede darnos del permiso de protección temporal porque no sé qué información nueva hay al respecto no el permiso de protección temporal sigue en su curso evidentemente estamos hablando que son Sergio casi un millón cuatrocientos mil venezolanos que ya están enrolados dentro de este proceso ya se ha llegado a la emisión de casi medio millón de tarjetas de polímero que son la tarjeta ya del tema visible y se espera que en las próximas semanas sigan habiendo mega jornadas de entrega en este sentido ahora hay un trabajo muy importante Sergio que estamos haciendo en coordinación yo tuve la oportunidad de estar con el director de migración Juan Francisco Espinoza quien por cierto aprovecho para reconocer su trabajo a él y a Humberto Velázquez que es el director de control migratorio pero además a todo el equipo de migración Colombia por el gran trabajo que están haciendo y entender que son humanos y que también tienen un proceso que es muy novedoso que es un esfuerzo por cierto que no existe en ninguna parte del mundo y que evidentemente trae sus complicaciones ellos van a hacer esfuerzos por intentar antes del 7 de agosto poder entregar la grama y llegar por lo menos al millón de estatutos entregados pero hay un trabajo muy importante que nosotros también ahí vamos a hacer un papel fundamental que es la socialización de este permiso temporal de cara a la sociedad colombiana sobre todo a la banca hemos recibido denuncias de muchos venezolanos que llegan a la banca privada con el estatuto y no le están recibiendo eso como documento para bancarizarse y eso va en contra de la resolución emitida por el gobierno nacional y por la misma superintendencia de bancos en Colombia y allí nos toca hacer un proceso de socialización importante Sergio para que eso pueda suceder no son todos los bancos son algunos bancos incluso han pasado casos Sergio de que bajo la misma entidad bancaria en una agencia en un sector de Bogotá la reciben en otro no entonces es parte de un proceso de socialización donde tenemos allí una tarea muy importante tanto migración como nosotros de ahondar en ese sentido y en los próximos días vamos a estar haciendo campañas informativas y vamos a estar entregando por correo la resolución a los migrantes para que ellos puedan ir con esa resolución a los bancos y a las EPS y puedan hacer ese proceso sin embargo esto es un proceso muy novedoso y estamos seguros que con el concurso de todos la institucionalidad colombiana nosotros las ONG y todos los que podamos colaborar estamos seguros que podemos sacar este proceso adelante de la mejor manera bueno y la última pregunta porque es que la dejé allí no quiero dejar no no te preocupes para que le orientes dice que esta persona Gabriel en mi empresa tengo el problema de que no me quieren reconocer la certificación de mi título me quieren hacer ir a apostillar y se saltan las leyes establecidas por la ministra lo que tú tienes que hacer es que es un proceso muy sencillo nosotros hacemos la certificación consular de ahí vas a la página de la cancillería ahí legalizas de la cancillería colombiana de la cancillería colombiana ahí en la página de la embajada está bien el proceso y después vas al proceso de convalidación del ministerio evidentemente la convalidación de tu título no la hace la embajada de Venezuela ni la hace la cancillería la hace el ministerio de educación esto lo que hemos roto es la barrera de la apostilla que era el principal problema de los venezolanos sin embargo también sabemos de muchos empleadores que con la legalización de la cancillería han permitido que este proceso se pueda hacer dentro del trabajo y lo hayan aceptado pero no es un común denominador y no está el empleador en la obligación de hacerlo porque la legalización de la cancillería no implica la convalidación del título pero sí es un gran avance para poder iniciar el proceso de convalidación Eduardo te agradezco si una vez más el haberme permitido conversar contigo tratar un poco de aclarar toda esta situación con respecto a esta anulación de células de colombo-venezolanos si tienen alguna duda adicional que seguramente pues pueden tener preguntas pregúntenle directamente a Eduardo Batistini ahí está su cuenta de Instagram arroba ebatistini con doble t y también también la de la embajada que es arroba embajada ve piso col correcto exactamente arroba embajada ve piso col y bueno igualmente pendientes de esa cuenta porque ellos allí van a ofrecer información detallada de los pasos que pudieran ellos están sugiriendo esto para que ustedes puedan solventar su problema con la legisladuría colombiana gracias Eduardo por tu tiempo gracias a ti como siempre un fuerte abrazo a todos igualmente bien gracias Eduardo